Hola cracks como están espero que se encuentren bien y bueno el vídeo de hoy es un agradecimiento a todos mis suscriptores porque hemos llegado a 80 suscriptores ya para mi es un honor ir creciendo poco a poco yo sé que 80 suscriptores no es mucho pero para mis empiezos es algo así que les agradezco a todos los que me apoyan gracias por todo crack compartan el vídeo para que sus amigos se suscriban y eso es todo por hoy hasta la próxima crack chao fui a mérida y no quedaba asientado lo que se llama el páramos y del frío que hacía en esa verga los el cliente me asian así